La canción La canción no suena bajo el agua Al minuto la arrancó una dama Niño no pudo evitar mirarla un poco mal Salir del agua solo para decir eso La limpió y la sirvió en una sopa turbia Y así la raíz entró, al niño la raíz entró Soltó un grito y en su voz ya no había angustia La mañana que me vio donada por la lluvia El cielo está encapotado de chaparrón El cielo está encapotado de chaparrón El cielo está encapotado de chaparrón Le contó a su tía lo que vio en esos muros La canción lo tomó y sabe dónde hay que cantar Porque la canción está toda empapada Porque hay un niño cantando en el agua Simplemente lo tomó y sabe dónde hay que cantar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.